Buenas tardes, mi nombre es Aurora Liliana Daza, soy bibliotecaria y trabajo en la Escuela Provincial Agrotécnica Nº 1 de la localidad del Brete, Departamento Palpalá, provincia de Jujuy. Con la llegada de la pandemia y el tiempo de ASPO, desde la biblioteca de la Escuela Provincial Agrotécnica Nº 1, en un primer momento se empezó a trabajar con la búsqueda de material bibliográfico y el envío de PDFs por WhatsApp a los docentes. Y esto ha saturado los celulares, no solamente el de los nuestros, sino el de los docentes y el de los alumnos. Con eso también ha surgido otra realidad, la realidad que los alumnos no contaban con los celulares o las computadoras necesarias para conectarse a las clases diarias. Por la situación económica de las familias, debemos recalcar que en los últimos años no se han generado trabajos genuinos, por lo que la mayoría de los padres de nuestros alumnos trabajan con planes o en casas de familia o lo que se llaman changas. Es por eso también que la escuela ha crecido o en la escuela ha crecido su matrícula porque los alumnos asisten de 8 a 18, donde tienen desayunos, almuerzos y meriendas. Todo eso de un día para el otro ha desaparecido. No solamente el brindar estas comidas que pueden ayudar a paliar la economía o ayudar en la casa, sino también han desaparecido los encuentros diarios. Los encuentros diarios entre ellos, ¿no? Entre los adolescentes, la solidaridad, el confraternizar. Y todo se ha reducido a una pantalla. Y cómo podíamos hacer para llegar al alumno y ayudarlo en todo eso. No solamente para que fijaran y aprendieran un poco más y realizaran sus prácticas, porque en la escuela no solamente tienen teorías, sino que tienen sus prácticas de campo. Entonces, realicé alianzas con algunos profesores, específicamente con la profesora de geografía, con la profesora Silvia Alemán, a quien ya venía ayudando con el tema de manejo de la computadora, enseñarle a cómo enviar un correo, cómo enviar archivos adjuntos, cómo enviar fotos. Entonces, con ella pensamos en hacer el proyecto de la mano con la naturaleza. Ella ya venía trabajando con otros profesores, otro proyecto similar. Y en este proyecto colaboré desde la biblioteca con la búsqueda de videos para enviarles a los alumnos de cómo hacer su huerta en la casa. No era necesario tener un gran terreno, podían hacerlo en pequeñas macetas o con lo que tuvieran. Y enseñarles a conseguir la semilla, enseñar a usar las verduras brotadas, como la papa, la arveja, a usar las semillas del pimiento, del tomate. Son cosas que uno puede hacerlas en la casa y no se da cuenta, ¿no? También podían hacer sus hierbas medicinales o aromáticas. Y con el proyecto, luego surgió, como para poner de manifiesto todo lo que ellos habían podido hacer, se hizo el proyecto Metamorfosis, que era un concurso donde ellos debían producir o realizar un producto a partir de la materia prima que ellos habían cultivado o, en el caso de las aves, lo que habían logrado criar, ¿no? En el, con el de las aves, ellos tenían que realizar un gallinero con material reciclable y hay alumnos que han logrado hacer hasta las incubadoras para los pollitos, se les ha enseñado cómo hacer los bebederos, los comederos. Y esto ha sido con los profesores de aves, con el doctor Adolfo León Ruiz y la profesora Marcela Valdivieso. Grande ha sido la sorpresa por los trabajos que se han presentado. Los objetivos del proyecto, o de ambos proyectos, fueron propiciar actividades para colaborar con la economía familiar y con la alimentación, que tuvieran una alimentación sana, consciente, promover oportunidades de aprendizaje para toda la vida, fomentar la ecología y la formación de una huerta familiar y la cría de aves, fortalecer la responsabilidad de sus acciones y la toma de sus decisiones, fomentar la ecología. Así es que puedo decir que se han logrado esos objetivos. Los resultados han sido muy buenos, han sido sorprendentes en la calidad de los trabajos presentados. Nos han enseñado a nosotras muchas cosas que podemos hacer, como la miel de caña, el dulce de cayote, la elaboración de las empanadillas, con el dulce de cayote, las frutas abrillantadas. Esos son algunos de los ejemplos de los proyectos presentados. Puedo decir que no hay, quizás, no hubo mucha producción o mucha participación. Quizás una de las razones era porque era casi fin de año, pero como digo, han sido excelentes los trabajos presentados. Y bueno, desde la biblioteca, o como bibliotecaria, insto a mis colegas a seguir trabajando, a dar oportunidades, a abrir puertas, a ayudar a escribir historias, a abrir mentes. A darle brillo a los alumnos. Ellos solamente están esperando oportunidades, que le demos oportunidades, para que los conozcamos y sepamos qué sienten, qué les pasa y qué es lo que necesitan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!